¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Sentidos ustedes, ¡bienvenidos! Por fin nos fuimos de vacaciones, pero ya regresamos a nuestro Podcast Canadá. Y como siempre, y para siempre, y por los siempres, de los siempres, amén, ¿cómo era? Me acompaña mi amigo y hermano Jesús Hernández. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, yo aquí estoy muy emocionado de retomar nuestra siguiente sesión de podcast. ¿Sesión espiritual? No, sesión de podcast. Y te quiero decir que como lo habíamos prometido en los avisos que iba a haber este podcast, hoy tenemos aquí nuestro invitado para hablar del sistema de salud, que es algo esencial que necesitamos. Ahí hay chismecito, chismecito por ahí. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Jesús? Bien, pues tenemos aquí a nuestro amigo Ricardo Botero, que Ricardo está hoy listo para podernos explicar y darnos todos los secretos del sistema de salud aquí en Quebec y también en Canadá, cómo es que funciona toda la salud. No, Ricardo, bienvenido. Bienvenido a tu podcast. No, pues gracias. Pégate, pégate un poquito más. Luis y Jesús por la invitación. Muy contentos de estar en este podcast y chévere participar en la experiencia y que hablemos un poco de algo muy importante para cualquier inmigrante es... Que hay muchas dudas. ¿Qué hago cuando me enfermo? ¿Qué hago para prevenir cualquier tipo de cosa que me pueda pasar en mi salud? Y pues bueno, ahí hay un sistema de salud. Pero Ricardo, te vamos a atacar. Así es que no te sientas ofendido. No, 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 para nada. Hay muchas cosas que dicen los creadores de contenido que pasan y yo quiero saberlas. Yo entiendo muy bien las dificultades que la gente tiene, pero también vamos a intentar... Del otro lado. Las entendemos y explicar qué es lo que pasa. Y sobre todo también, pues nosotros estamos aquí para criticar, sino también para que las personas se informen y que realmente puedan... Porque al final de la historia es una maquinaria que es gigante, lleva la mitad del presupuesto de toda esta provincia. Significa que hay que saber cómo también utilizarla. Pero bueno, para eso estamos hoy. Tienes los secretitos también que te ayudan mucho. Esos son los que vamos a hablar ahora. Los tips, los secretos, etcétera. Oye, pero antes de entrar en detalle, yo quiero saber quién eres. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Hace cuánto llegaste? Primero, ¿de dónde vienes? Yo soy Ricardo Botero, soy colombiano. Vengo de la ciudad de Manizales, en el centro de Colombia, en la región del café. Llegué hace 12 años a Montreal. Llegué bajo la categoría de la inmigración económica. Que en la época, o sea, hace más de 12 años, era mucho más fácil en el sentido de... Ahorita vamos a hacer un paréntesis y nos explica. ¿Qué es eso? Yo les llamo como los años maravillosos, ¿verdad? Sí, porque era llenar un montrón de formularios, adjuntar las pruebas sobre la experiencia, el conocimiento de idiomas. Pero los criterios no eran tan exigentes. Sí, no eran tan exigentes y solamente había que esperar. Yo esperé de dos años hasta que un agente de inmigración cogió mi solicitud y pues la aprobó y llegué acá. Pero ahora ha cambiado mucho porque hay un proceso de selección, hay una necesidad del mercado, etcétera. Digamos que ahorita te pusieron más complicada la guía de seleccionarte, pero bueno, eso será otro tema que podríamos... Llegué en una buena época. Sí, sí, antes del 2015. Sí, antes del 2015. Era más fácil, ¿no? Pero hay dos cosas, de pronto, para terminar. Es que las necesidades de la inmigración en Canadá cambian de acuerdo a circunstancias que son evaluadas por los estadísticos, demógrafos y todo eso. Ricardo, es una cuestión política. Sí, política también, pero de población, de poblar. Y ahora necesitamos es manobra, calificancia. Pero las políticas realmente es así. Así funciona en un país, ¿no? De acuerdo a quien esté. Y ahorita la persona que está en el poder, el partido determina que la necesidad no va a ser realmente la mano de obra, sino también la cuestión de la prioridad del francés. Pero a ver... Y entonces eso ya... A ver, a ver, a ver. Y cada gobierno pone sus... ¡Claro! Tiempo, tiempo, señores. Tiempo, señores. Dale. Entonces, ¿por qué programa migratorio llegaste? Llegué por el programa migratorio de trabajador calificado. Trabajador calificado. ¿Qué tan difícil era antes Jesús llegar como trabajador calificado y qué tan difícil es ahora? Mira, con decirte que hasta tener un amigo te daba puntos, tener hijos te daba puntos. Así que cuando hacías el puntaje decías cuántos niños, ¿cuántos puntos quiere? Pues, ¿cuántos niños quiere que le ponga? Entonces, según los puntos. Ok. Familiar te daba puntos. Bueno, el diploma te daba puntos, pero no había una exigencia lingüística. Con decirte que tú podías decir cuánto tengo en idioma. Y sabes, como asesor jurídico que nosotros trabajábamos, pues, obvio que quiero puntos, te ponemos un buen puntaje en francés. Además, no era cuestión que lo probara, solo de declararlo. Entonces, tú podías ponerte tu nivel lingüístico que querías y en el momento que te seleccionaban, pues, te mandaban a llamar. Ahí checábamos si realmente lo tenías o no. Y mismo si no lo tenías, pues, podríamos ajustártelo ahí. Te daban chance. Esa era la ventaja. Porque había una entrevista. Había una entrevista. Entonces, uno tenía que enfrentarse a un cónsul y todo, y responder las preguntas en francés y todo el tema. Ni siquiera era un cónsul. Porque es un funcionario de inmigración que ve, que, por cierto, conozco algunos que son colegas de inmigración, y que el asunto era simplemente de ver si tenías los valores, la intención, esa necesidad. Era más de buena fe. Era más subjetiva la aplicación. Ahora, cálmate, porque si no me entregas la prueba del nivel lingüístico, si no me entregas la experiencia tal cual como debe de ser, hay muchas personas acá que al día de hoy lo están rechazando, mismo con su francés, mismo su experiencia, porque el funcionario encontró una que no correspondía exactamente, y chao, bye. O sea, se han puesto... Piden un mínimo, un B2 de francés, ¿no? Depende del programa, pero ahorita ha sido un B2 de francés. Y ahorita, ¿quién hacen las entrevistas? ¿Cuándo te mandan la entrevista? Porque no creen ni siquiera tu examen, ¿eh? Los exámenes de francés que presentamos ante el gobierno. Oiga, mismo si lo hizo, que está certificado, yo no le creo. Le hago una entrevista, y según mi opinión, de un profesor que tengo a un lado, me dice que usted no tiene el nivel. Aquí está la prueba. Pero eso no es suficiente para mí. Tenga. Entonces, no significa que todo sea así. Para eso es importante tener a alguien que le dé los tips y las recomendaciones para que no se vaya a enfrentar y crea que porque yo no... O sea, más bien es si se tomó un Tim Hortons o no el agente que te hace las preguntas, ¿no? Y a ver cómo te va la feria. Digamos que es más objetivo. Ahora ya es más hacia la cuestión de los criterios y que los puedas cumplir. O sea, ya Canadá se puede dar el lujo de escoger a la gente que entra al país. Bueno, digamos que ahorita sí había ya... Hay una gran demanda de varios países, y entonces hace que se sature. Bueno, ya es otra cuestión política. La habitación, la cuestión de la mano de obra. Entonces, esos servicios que no se pueden dar fácilmente, pues el gobierno está siendo más selectivo. Y ahora hay que tener más cuidado en la aplicación porque no todo el mundo puede entrar. Ahora ni siquiera los acompañantes de estudiantes internacionales pueden trabajar. Pero si yo he visto en redes sociales que dicen que es súper fácil venir a Canadá. Bueno, que me gustaría que fuera así la realidad. Yo he escuchado que dicen, vente a Canadá porque Canadá te va a dar los papeles, dinero, trabajo y hasta los hijos te los va a dar. Bueno, Luis, no sé dónde te andas informando. ¿Es TikTok, de seguro? ¿Es Facebook? TikTok y Instagram. Ah, ahí está. Ahí está la respuesta. ¿Y quién lo dice? ¿Sabes que varias de las personas que lo andan diciendo en algunos casos... Ah, mira, lo dice esta... Y esta también lo... Pero bueno, esas que lo dicen son porque pues tienen derecho a opinar, ¿verdad? Que, ojo, aguas, porque muchos de los que están ahorita dando influencia y que dan consejos y que a veces Canadá no es tan serio en esto. Los gringos sí son serios. Sí, pero ya están regulando. Te llevan a la cárcel. Sí, bueno, pero digamos que mientras no todo el mundo a veces pueda andar diciendo barbaridad y media. El problema no es tanto que tengas la libertad de expresión, sino que en lo que estás diciendo puede que haga una acción a una persona confiando en ello y te va a llevar... Sí, hablando de doctores. Hay doctores que tienen licencia y dan certificaciones de medicamentos y se equivocan, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que trabaja en TikTok? Y que muchos de ellos, te voy a decir, ni siquiera están legales, ¿eh? Sí, aparte de todo. Están ilegales, están diciendo cómo venirse. Sí. Por amor de Dios. Pero bueno, Luis. Hay un señor que trabaja en el campo y te da consejos migratorios y todo esto y el tipo creo que lo van a deportar ahorita, pero no tiene estatus, no tiene nada. Bueno, qué bueno que siga dando consejos porque le va a pasar lo mismo. No, miren, para eso están los expertos, escuchen a los expertos y la verdad que ya hay bastante. Pero el punto no es la cuestión migratoria, sino es hablar a mitad del otro lado de la moneda, pero de la salud. Primero de Ricardo, primero de Ricardo. Ya hablamos de cómo llegó. ¿Te acuerdas cómo fue ese primer día que llegaste aquí? Pues, hombre, cambiar la vida de un momento a otro no es fácil. Todos nos enfrentamos a cambios importantes, no solamente geográficos, el idioma, el clima. Creo que es cuando uno se prueba, si uno escapa realmente, es una prueba difícil. Pero los que llegamos por una situación en la cual ya no encontramos en nuestro país de origen unas posibilidades con toda la apertura de aprender, de integrarse y de hacer una vida nuevamente en cualquier lugar del mundo. Yo creo que había un optimismo y una esperanza que de a poco se fue cumpliendo. Y bueno, ya estamos bien para seguir haciendo lo mismo y ayudándole a la gente y estando con ellos, respondiendo a sus necesidades. Digamos que de eso no me he aislado desde el día uno que llegué. Exactamente, porque en este caso, Ricardo, cuéntanos, ¿y cómo fue que entras al sistema de salud? ¿Por qué el sistema de salud? Yo sé que es tu área porque tú eres antropólogo, ¿verdad? Así es. Y además es área humana. ¿A poco tiene que ver la antropología con la salud? ¿Vuela pregunta? Porque la antropología es la ciencia que estudia los fósiles, ¿no? No, es la ciencia que estudia al hombre y la cultura. Al hombre. Antropos es hombre. Antropos. Los fósiles son los fósiles. ¿Pueden ser fósiles humanos? Sí, también depende del tiempo. Pero también. Pero lo que quiero decir es que el sistema de salud de Quebec, particularmente, tiene muchas direcciones. La dirección de salud mental, la dirección de rehabilitación, muchas de salud pública, etcétera. Y hay unos profesionales que están allí en el sistema de salud que atienden esos programas. Y tenemos la suerte de que en la dirección de salud pública hay una sección, hay un grupo de trabajo que es para profesionales de las ciencias sociales. Estamos hablando de antropólogos, sociólogos, historiadores, trabajadores sociales, politólogos, porque la dirección de salud pública trabaja con las comunidades y con los organismos comunitarios. Ok. Entonces, si requieren, sí, claro. Exacto. Es un requisito tener un diploma en ciencias sociales y una experiencia en desarrollo comunitario, en el mundo comunitario, para poder trabajar, en este caso, en la dirección de salud pública de una de las muchas territoriales del sistema de salud de Quebec. Yo trabajo en una de ellas, que es en el norte de la isla de Montreal. ¿Y qué hace un antropólogo? Bueno, no. Entonces, esa dirección... Es como un requisito para poder trabajar y ahí tiene muchas áreas. Y hay un puesto, hay un puesto de trabajo que se llama organizador o organizadora comunitaria. Ok. Que podemos traducirlo así como un agente de desarrollo comunitario. Ok. Que trata de facilitarle a la salud pública que el desarrollo de los programas de prevención y promoción de la salud sean bien llevados por organismos comunitarios que trabajan para llevar esos programas a poblaciones vulnerables. Ok. Es como una extensión solidaria, fraterna, complementaria de lo comunitario con el sistema de salud. Desde el inicio del sistema de salud en los 70 ha sido así. Y termino con esto. Este país y esta región particularmente es rica en la organización comunitaria. Es decir, hay un problema que surge aquí en la esquina y al lado hay un organismo comunitario que nace que le preocupa ese problema social, comunitario, cultural. O sea, tenemos organismos comunitarios de todos los colores y los sabores porque responden a todo tipo de problemas de la sociedad. O sea, que no es solamente que a usted le duele la cabeza y va a ver al doctor, es también por toda la cuestión social y comunitaria que va a implicar que muchas cosas pueden suceder por la violencia conyugal, ¿verdad? El maltrato con los niños, también la cuestión de drogadicción. Entonces, hay muchos aspectos que van a ayudar en esa cuestión comunitaria. Y enriquecer todo lo que es la salud. Y lo que trabajamos es para mejorar los determinantes de la salud. Recordemos que por ahí la OMS nos había dicho que la salud no es la ausencia de enfermedades, sino tener unas mejores condiciones de vida. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones de vida? Eso se llama los determinantes sociales de la salud. La educación, la habitación, el empleo, el ingreso, la integración. Y entonces, es sobre eso que trabajamos. Porque si mejoramos esos determinantes de la salud, lo que hacemos es mejorar la salud global de la población. Y eso es lo que hacen los organismos comunitarios. Y por eso un antropólogo está en el sistema de salud. Mentido. Sí, sí, sí. Ahora tiene mucho más sentido. Y qué bueno que un colombiano que está aquí, que está trabajando en el sistema de salud, está aportando. Porque también tiene que ver las comunidades que llegan aquí, ¿verdad? No es lo mismo alguien que llega y pues te medio entiendo el idioma a te entiendo tu dolor cultural también. Sí, y nuestros equipos son equipos diversos. O sea, compuestos por... Bueno, primero que todo, en este momento, mayoritariamente son mujeres las que están trabajando en mi sector. Pero pues también hay inmigrantes, hay inmigrantes que son francófonos, anglófonos. Ninguna de las dos lenguas, como en mi caso, como lengua materna. Entonces hay una diversidad que permite hacer un trabajo mucho más próximo a la realidad de la comunidad. Podemos entender mucho mejor eso para que el sistema de salud sea mucho más fino en la atención a la población. Oye, qué interesante. Y hablando de ser fino, pues muchos a veces en la realidad, como hablábamos ya de los youtubers, a veces se quejan del sistema de salud canadiense en general y si viven en Quebec, pues hablan del de Quebec. Si estás en Ontario, es el de Ontario. Si estás en el de Comunidad, es el de Comunidad y Comunidad. Pero tú dices, esa tensión fina, pero a veces la perspectiva no es así, porque te lo ponen como un film de... No, como que te vas a morir si estás aquí. Algo como terrorífico de Freddy Krueger. No, es que ustedes aquí lo van a matar y no van a tener... Bueno, cada quien va a hablar, como dicen, como le va en la feria, en lo personal, en mis 27, 28 años de vida aquí en Canadá, yo en lo personal puedo testificar que mis hijos, que tengo cuatro hijos, mi esposa, mi suegra que está acá y un servidor, yo nunca he tenido un problema con el sistema de salud. Claro, hay que saberlo manejar, que ese es el asunto. Pero así algo grave como terrorífico no lo es. Y para mí, diría, qué bueno que estoy aquí en Canadá porque he tenido familiares enfermos de cáncer. Cuando yo fui a la farmacia, cada tratamiento costaba porque un amigo me pidió que le comprara esas pastillitas ya del cáncer que están en Canadá, según las mejores, costaba cada tratamiento 27 mil dólares. Yo no lo podía creer. Le dije, ¿cómo 27 mil dólares? Y fui con mi amigo, el familiar que lo estaban tratando, me dice, es que aquí me las dan gratis. Todo el tratamiento. Y bueno, eso yo creo es una gran diferencia porque usted necesita que pagar esos tratamientos tan costosos. Pero bueno, tengo muchos ejemplos de 27 años de migrantes que te puedo decir que termino con uno. Había un cliente que llegó acá. Es que Jesús ya extrañaba el micrófono. Ya te escuchamos. No, no, no. No es para mí. No, no es cierto. No, sigue, sigue, sigue. Solamente para decirle la realidad. O sea, yo lo que he vivido con los inmigrantes y llegó este cliente, estaba como refugiado y le comenzó a doler la cabeza. Fue al doctor, le hicieron su escáner. Señor, urge una operación del cerebro. ¿Por qué? Tiene un tumor. Yo ni sabía. Entonces, cuando fue a la clínica, fue, lo operaron, lo saludé, vino a verme. Señor Hernández, estoy bien, perfecto. Fíjese que me hicieron una pequeña hendidura. Digo, OK, oye, pero pues el tumor, ¿cómo te lo sacaron? Hay una nueva técnica de un aparato que está en Alemania. OK. Y como no existía en Canadá, lo rentaron para mí. Y ya, como hay una nueva técnica, pues me la aplicaron a mí. Todo funcionó bien, perfecto. En otra época me hubieran hecho un hoyo y me hubieran sacado el temor. Pero me lo quitaron así. Digo, oye, ¿y si no hubiera hecho eso? Pues me hubiera quedado con algún tipo de parálisis, algún problema. Y yo, pues tú estás bien. Digo, qué bueno que estoy en Canadá. Qué bueno que me atendieron acá. ¿Cuánto te costó esto? Nada, todo gratis. Dije, wow, increíble. Que lo que lleva, espérate, no te adelantes. Porque yo iba exactamente a preguntarle ahorita que para los refugiados, qué esperanza tienen en el sistema de salud. Sí, hablarnos de algo que... Para los refugiados y para todos. Porque creo que... Pero, por ejemplo, ahorita mucha gente de México está llegando y está pidiendo refugio. Sí. Y mucha gente de Colombia, mucha gente de Chile también están llegando y pidiendo refugio aquí. Entonces, para ellos, ¿hay algún trato especial? ¿No tienen acceso? Partamos de una cosa. Y quiero de pronto profundizar en eso, que los migrantes en su gran mayoría venimos de países en vía de desarrollo, donde las condiciones sociales, económicas y del sistema de salud no son las mismas de Canadá, ¿cierto? Primero, donde el sistema de salud está privatizado, no hay el número de médicos suficientes por cada 100.000 habitantes, las instalaciones... Bueno, aquí tampoco. No, voy a eso. A ver, vamos a ver. Voy a eso. Estadísticamente hablando, vamos a ver. Estadísticamente hablando, eso sí es. Hay una realidad, ¿cierto? Ahora, venimos a un país que hace parte del G7, ¿cierto? Con unas posibilidades de desarrollo mucho más avanzadas, con una infraestructura más avanzada. País del primer mundo. Un país del primer mundo, ¿cierto? Pero ese país del primer mundo también tiene unas debilidades en cuanto a la población, ¿cierto? De entrada ya tenemos un problema de mano de obra que no cubre todas las necesidades para el aparato productivo y el aparato social y para la prestación de servicios en educación, en salud, en transporte, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos. Entonces, cualquiera que venga aquí como inmigrante, pues se va a encontrar con una cosa que es cierta para un inmigrante o para un canadiense, nacido acá, para una persona nacida acá, que es que el sistema de salud en Quebec, bueno, eso es lo primero que quiero decir, no existe el sistema de salud de Canadá. Eso es una equivocación. Porque la salud es una competencia de cada una de las provincias y cada provincia administra y gerencia su sistema de salud de acuerdo a muchas posibilidades, a su ingreso, al número de habitantes, a su geografía. O sea, hay muchos. Pero fíjate, aquí hay una pregunta interesante respecto a eso. O sea, ¿cada provincia puede determinar cómo entran los doctores al país? ¿O eso ya viene abajo? Bueno, la entrada, eso es según su sistema de migración. O sea, que ejerza. Que ejerza, sí. El ejercicio, sí. ¿Lo puede determinar la provincia? Es una potestad de cada... Cada provincia tiene su colegio de médicos. Hay un colegio canadiense también que los agrupa, pero cada... Ahora sí que son los que pagan el salario de los doctores, ¿no? Porque al final de la historia, ¿quién le va a pagar el salario a un doctor del sistema de salud gratuito? La provincia. Bueno, exacto. Entonces, voy allá. Cada provincia tiene su sistema de salud. Entonces, es falso para esos youtubers, para esos influencers que vienen a decir, vente a Canadá porque tiene el mejor sistema de salud. No, al contrario. Dicen que tienen el peor sistema de salud. Bueno, también dicen las dos cosas. Yo hasta ahorita no he escuchado a uno que diga... No, hay un error en las dos, porque es que no existe el sistema de salud de Canadá. Existe un sistema de salud en concreto en una provincia, ¿cierto? Y en esta provincia, en Quebec, en concreto, el sistema de salud es el gobierno de Quebec, el estado de Quebec, la provincia de Quebec, que es la aseguradora del servicio. O sea, quien lo respalda a usted, sin importar usted qué estatus tiene, es el estado. O sea, quien le asegura el servicio. Entonces, aquí diferenciamos dos cosas para responder lo que me habían dicho los migrantes de los refugiados. Una cosa es que uno puede acceder al servicio con todas las dificultades que ahorita las podemos hablar. Y otra cosa es quién paga. Son dos cosas diferentes y no podemos mezclarlas. Ah, ok. Entonces, yo tengo un acceso y la mayoría van a tener de acuerdo a sus estatus. Incluso los solicitantes de asilo tienen un régimen especial, que es el que paga. Los refugiados también tienen uno, que es quien paga. Los estudiantes internacionales no tienen, por ejemplo. Entonces, eso es... En Quebec, en otras provincias sí hay. Estoy hablando de Quebec. Ok. Los trabajadores... Ya se cumplió como tres preguntas que teníamos. No, no. Y los residentes permanentes, los ciudadanos canadienses, pues tienen su derecho. Y entonces... Entonces, digamos que hay que... Todos pueden tener acceso al servicio de salud. Incluso las personas sin estatus. Sí. Incluso las personas... A nadie se le va a negar el servicio de salud. El tema es quién paga. ¿Cierto? El tema es quién paga eso. Y la mayoría es el estado, de acuerdo al estatus, el estatus que uno tiene. Pero hay unos estatus que no es posible, como los turistas, los estudiantes internacionales... En algunas provincias. En algunas provincias. Qué bueno que al final de la historia a veces tú vas como turista y llegan y dicen, pues bueno, no tengo con qué pagar. Me atendieron. Corfomático. Y ahí me envían la factura. Se puede pagar con Corfomático. Y ya me fui, señor Hernández. Y ahora aquí dice, pues no sé, si llegas acá te pasarán la factura. O sea, que de todas maneras, no es que te están con una policía afuera del hospital. No, pero sí. Páganle la factura. Páganle la factura. Sí, fíjate. Yo acabo de tener un bebé y no nos llegaba la factura del hospital a la casa porque nos cobraron 200 dólares nada más por el cuarto extra y no nos llegaba la factura. Pero sí nos estuvieron llamando. Y sí están... Pero si estás de turista y te fuiste, ¿dónde te llaman? ¿A México? No, no, güey. Es lo que te digo. Pero sí nos dijeron, porque yo pregunté en las políticas del hospital del Jewish, que si son turistas, no pueden acceder a menos que paguen por adelantado. Sí, claro. Depende del seguro, pero hay algunos que llegan de urgencias. No le van a negar. No, sí se las niegan. ¿Las urgencias? No. Voy a esto. Yo lo he visto. Yo lo he visto con estos ojitos que se andan como en los buzones. Yo lo he visto. En los 11 años que yo llevo acá, que no es como en nuestros países, yo solamente he sabido de un caso de una persona que murió en urgencias. Es decir, lo que quiere... Eso pasa en nuestros países. Pero sin estatus o con estatus. No importa. No importa. Eso pasa en nuestros países todos los días que la gente muere en la puerta del hospital. Ni siquiera tiene el... Ni siquiera lo han atendido y ya se está muriendo en la puerta del hospital. Aquí, el que llega a una urgencia lo atienden porque es eso. Es una urgencia. Es una condición humana. Ya después se resolverá. Te prometo que yo lo vi en el... Es más, te voy a decir en cuál. En Lakeshore. Pero depende de la urgencia. No, no. El señor se estaba muriendo. No se murió. Al final sí lo atendieron. Pero porque le cobraron 700 dólares por entrar a la sala de urgencias. Solo por dejarlo entrar fueron 700 dólares. Yo estaba ahí. En este caso, yo no te puedo decir si yo o si no, pero la cuestión es que en general yo te digo que hay personas que están aquí como turistas en Ontario me tocó también y aquí también me he tocado que, bueno, son cuestiones por diferentes. Estaba embarazada. Entonces, y la señora... de hecho me has contado varias veces. Sí, pero aquí no lo hemos contado todavía. No, no. Eso fue cuando seamos unas chelas allá en esta sala. Creo que con Johanna contamos una de esas, pero no es la misma, es otra, así que prosigue. Ya sabes que a mí me encanta el chisme. Bueno, entonces el asunto es que la señora dijo, bueno, pues yo no puedo tener... Dice, yo no tengo plata, yo estoy aquí de turista. Entonces, ¿cómo quién fue? Pues le habló a una partera. ¿Tú sabes que aquí hay parteras? Sí, y es una profesión reconocida y es una opción que tiene la mujer de cómo quiere dar a luz a su hijo y es totalmente reconocido. Exacto. Encontró una latina que es partera, está reconocida ella. Entonces, la atendieron, pero a la mitad de la cohesión del parto, oiga señora, su situación es grave. ¿Y qué hago? Pues hay que llevarla al hospital porque ella se le va a morir. Pues vámonos. Entonces, se llevó al hospital, entró al hospital, le atendieron todo, es chévere. Bueno, por desgracia, perdió al bebé, pero la atendieron bien, ella se salvó. Y cuando ya salió, me dice el señor, ¿y cuánto debe? Nada. ¿Y cuándo le cobraron? Nada. Entonces, es la situación a veces cómo puede ser que se pueden entrar al hospital. Ahora, yo no puedo decirle, venga usted y consigue una partera y le van a hacer todo gracias aquí. Yo sé que hay gente que les dan una cuenta al final, es que queda 12 mil, 14 mil, 15 mil de deuda. Pues, su hijo nació en Canadá, pues ya verá usted si la va a cubrir o no, porque algunos sí les piden como un enganche, ¿sí? Para el parto, unos 3 mil, unos 5 mil, pero bueno. Y aquí sí es grave que si alguien no es atendido en un hospital en una urgencia, no lo atienden y se muere, todo el repudido mediático primero, ¿cierto? Porque eso es una noticia, eso es un titular en la noticia, porque eso no pasa, entonces si pasa, se vuelve una noticia, pero también políticamente la responsabilidad del hospital, o sea, hay una serie, puede ser acusado de negligencia, etcétera, porque no es el tema monetario el que prima cuando hay una situación de vida de una persona. Yo solamente esa vez lo he visto, pero sí lo vi y lo estaba escuchando e incluso le ayudé a traducir al señor que era un mexicano. pues a la mujer por eso fue, tú le estabas traduciendo. Para empezar, era el Leg Short, era el Leg Short que ahí todo el mundo habla inglés, en el West Island no hablan español, pero igual. No hablan francés. Igual, la mujer estaba hablando del español al inglés. ¿Qué te pasa? Mi inglés es perfecto. Tenga cuidado con los traductores que ayer te lo he dado. A mí, yo no soy traductor certificado. Es por eso. Por eso yo creo que le cobraron. Yo creo que siempre va a haber personas que de buen corazón que le van a poder ayudar a las personas, pero háblanos ahora. Entonces, algo interesante que dijiste es que no es por la cuestión de tu estatuto como en América Latina. Si tú eres de un estrato, de una posición o de un seguro, de una póliza, te van a atender. Aquí el problema es que te tratan igual. Si el gobierno va a pagar, no es por tu seguro, si no es por tu problema. Ahí viene una situación de que aclarar porque no todo el mundo tiene el mismo problema. Aunque yo me puedo estar muriendo porque me comí unas putines y creo que me voy a desmayar aquí. Creo que me atiendan rápido. Pero la enfermera dice que no, que me espere ahí sentadito hasta que me atiendan. Eso es algo que tenemos que hablar. ¿Por qué en el sistema de salud no me atienden rápido? Porque si estuviera en México me hubieran atendido más rápido. Bueno, la percepción individual es algo que puede pesar mucho y compararlo pues no va a resolver nada porque igual la persona está en urgencias y lo atendieron rápido o no. Que en México también te tardas una eternidad. La percepción individual y la comparación no va a resolver el hecho concreto de lo que le pasó y lo que le pasó le va a servir como una experiencia para que uno lo pueda tomar como una generalidad que no lo es tanto. Mire, hay cosas que suceden en el sistema de salud que las personas no se dan cuenta cuando están en una urgencia. ¿Cierto? Cuando uno está en una urgencia las urgencias tienen una serie de prioridades. O sea, el P1, P2, P3, P4. Es decir, P1 es el que se está muriendo. ¿Cierto? El P4 es el que tiene un dolor de cabeza que puede esperar. Sí. Y en ese momento cuando usted llega a urgencias uno no sabe cuándo va a llegar a urgencias y no sabe la circunstancia en la cual se puede encontrar en ese momento cuántos P1, P2, P3, P4 hay en ese mismo momento. Uno. ¿Cuánto personal del sistema de salud está en ese momento disponible? Y ahí viene el tema de la penuria de la mano de obra. que no hay trabajadores. O sea, que sí hay, pero puede haber una enfermera que se viene a doblar un turno y ya no puede más o que están atendiendo un P1 o están con un P4 o están haciendo un seguimiento. O sea, todas esas cosas hay que entenderlas y en algunas circunstancias uno puede llegar y así uno se va a un P4, pero no hay un P1, lo atienden. ¿Está o no está colapsado el sistema de salud? Sí está colapsado. Sí está colapsado. Sí está colapsado porque tenemos un problema de mano de obra. Una gran demanda y poca oferta de trabajadores. Exacto. Tiene que ver con la migración masiva que ha habido en los últimos dos años. No tiene nada que ver porque es que la población tiende a enfermarse. O sea, es una cosa... No, no, por eso. Pero hubo un incremento de población del 20% en los últimos tres años. Pero las urgencias han estado colapsadas desde hace mucho porque es que la máquina que gerencia esta máquina del sistema de la salud es muy compleja. Hay mucho, voy a decirlo de esta manera, hay mucha burocracia alrededor de ello y hay una enfermera que debería estar, por ejemplo, o un tecnólogo de radiología que debería estar ahí pendiente del examen, de tener el paciente. Se tiene que pasar mucho tiempo llenando formularios, haciendo otras tareas que también debería hacer o haciendo estadísticas que son las que finalmente va a tener el gobierno para tomar las decisiones de qué hacer, cómo hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, este profesional que debería estar atendiendo de frente a un paciente, lo mismo estoy hablando de una trabajadora social, de un psicólogo, de un nutricionista, de un ergoterapeuta. Todos estos profesionales tienen tareas administrativas al lado que les impide desarrollar, que les impide tener tiempo que podrían dedicar. Ahí hay un problema que es un problema administrativo. Pero mira, sabes que yo te lo pongo en la práctica otro problema que yo he visto porque tengo a mi cuñada que es enfermera. Tiene igual, tiene muchos años de enfermera. Es más, ella, la he querido traer aquí al programa, Luis, porque ella trabaja enfermeras que van a emisiones a países en catástrofe. Ella ha estado en Haití, ha estado en África, ha estado en Asia y es excelente lo que le gusta. Llega a lugares donde no hay ni de dormirse, pero tenemos que atender como enfermeras. Vienen de Canadá para atender esas crisis humanitarias. Pero ella me dice, Jesús, ya son las cuatro de la tarde y yo ya me voy. Y eso es cuando es tarde. Normalmente puede terminar a las tres o dos de la tarde porque tengo todo tempranito. O sea, búscate un enfermero, un doctor que trabaje fin de semana. Yo no lo he visto mucho. Sí, sí hay, pero son poquitos. Ella nunca trabaja fin de semana y decimos, oye, espérame, no hay enfermeras ¿y por qué no vas a trabajar todo el fin de semana? Yo, fin de semana, tengo mis niños, tengo mis cosas que hacer, tengo mi agenda. Espérame, entonces, aquí, yo lo que he vivido, pues igual, enfermese, pero no fin de semana porque si no, ¿quién lo atiende? Es más fácil que encuentre de nueve a tres. Oye, el hospital, cuando yo fui a visitar a mi cuñada, oye, Jesús, veme a traer, le fui a traer, oye, pero estaba deserto, no había nadie en el hospital. Digo, ¿por qué? Pues ella se fue a trabajar a su casa, ¿qué querías que estuvieran aquí? Pues estamos en el hospital. No, porque todas están sindicalizadas, todas tienen sus permisos, su antigüedad, por antigüedad, las que les toquen la noche son las nuevas. Burocracia, burocracia, es parte otra vez. Está bien, en el sentido de la calidad de los profesionales, sí. Pero pues necesita abrirse más espacios para que puedan cubrir esas necesidades, esas carencias que tiene el sistema de salud. Y por eso están llamando a nuevas enfermeras del extranjero, por eso quieren que vengan enfermeras para que hagan ese vacío que hay, llenar esa parte para que haya después personas que trabajan con el sistema de salud. Oye, Ricardo, pero vamos a hacer un paréntesis. Voy a decir lo siguiente, es que es importante lo que dice Jesús. No olvides que estamos hablando de trabajadores y trabajadores que también han luchado años por tener condiciones de trabajo, ¿cierto? Porque se les respete unos horarios, por tener salarios dignos, por tener condiciones de trabajo, por no ser sobreexplotados. Pero hay personas que pueden cubrir esas necesidades que ellos tienen. Cuando no las hay, lo que hay que determinar es cuáles son los obstáculos. Entonces los obstáculos es que no cualquiera que tenga un diploma en la enfermería puede ejercer. Entonces hay que volver a mirar esos criterios para que hay mucho enfermero y enfermera que hay que no pueden ejercer. Ahí está la solución. La solución no está en volver a mirar la convención colectiva para mirar si la enfermera trabaja una hora o dos más porque esos son derechos laborales ya adquiridos. No, oye, vete para atrás, Luis. ¿A dónde, para acá? Sí, oye, no. Las enfermeras, para que trabajes extra y si te mueven del lugar te damos una prima de dinero, ¿sí? A los doctores también atendidas en urgencias más o médico de familia te damos otros milloncitos más. Oye, a los mismos del sistema de salud les dan plata. Y hay unos estímulos para que puedan permanecer más tiempo, para que tengan más pacientes, etc. O sea, hay un montón. O sea, como aquí hay plata. Pues los doctores son una empresa. Mira, todo el sistema de salud en general. Fui otra vez al hospital y todo este hospital las camas buenas, todo bien, las cambiaron todas y todo nuevo. Y lo anterior que no servía. Pues yo lo vi muy bueno el equipo y todo. pero ya todo lo cambiamos. Oh my God. Fui con mi niño, ¿sí? Sentí una raspadura. Fue al CLC que te voy a explicar cómo están los organismos. Y le dijeron, tenga señor su kit, tenga para limpiarse, para ponerse el tape, para todo, todo eso. Los niños no pagan ni las medicinas. Salió con una bolsa por una raspadura. Dije, ¿y esto cuánto cuesta? Es carísimo. ¿Y cuánto costó? Gratis. Téngalo. Vaya. Fue otra vez a visitar y su kit, todavía lo tengo. Le doy otro, téngalo por si las dudas. Oh my God. Paga el Estado. Paga el Estado. Paga el Estado. Con nuestros impuestos. Sí. Con nuestros impuestos. El 80% de los médicos en Canadá, en Canadá, que ejercen de manera privada están en Quebec. Ah, mira. Solamente un pequeño, un puñado. Yo creo que hubiera un médico privado. Sí, todos trabajan en lo que llamamos MedSanFamil, un cabinet de grupo de médicos de familia, etcétera. Muy poquitos médicos son empleados con un salario del hospital o del ministerio. El resto son privados que el Estado les paga por paciente atendido de acuerdo a unos parámetros de la primera cita, el seguimiento, ta, 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 y eso funciona. Y es el Estado el que paga completamente por cada una de esas cosas. Por esa consulta. Ese médico tiene un gran capital que permite que tenga una clínica para pagar una enfermera, para hacer unos exámenes, test, todas las cosas. Así funciona el sistema. Bueno, pues mira, ahorita vamos a regresar con el tema de salud, pero antes, porque ya casi se nos acaba el programa, aquí tenemos una sección que a todos los invitados les preguntamos sobre tu primera vez. Ok. Tu primera vez en Canadá, tu primera vez en Quebec. Entonces, quiero que me digas cuál fue tu primera cita médica en Canadá. ¿Cómo te fue? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Creo que lo que nos pasa a todos que en el invierno nos da nos da amigdalitis, nos da una gripa enorme por el cambio, por la temperatura, porque tenemos la calefacción prendida. Porque nos salimos bien abrigados. Eso es mito, no es por el clima. ¿Cómo? Es porque estamos más encerrados. No, por el cambio de temperatura. No, el cambio de temperatura no te enferma. Estudios recientes lo dicen. No estoy diciendo que ese haya sido el origen, lo que estoy diciendo es que el hecho de estar en un ambiente cerrado, con una calefacción, salir afuera y relajarse, porque a veces ya no está siendo menos 15, sino que está siendo menos 5, ya salimos menos protegidos y en ese momento son los virus que están más activos porque está siendo menos frío y entonces volvemos a la casa y ahí nos estamos enfermando, ¿cierto? Tiene que ver con todo ese cambio de nuestro ambiente y dónde están los virus. Ahí fue cuando me dio la primera gripa de verdad, pero una gripa feroz, inflamación de la garganta. Ese día, cuando me enfermé, al otro día tenía que dar un taller, tenía que dar un taller para recién llegados. Yo pensé que iba a ser un podcast, iba a ser. Y no tenía voz, o sea, no tuve voz para hablar. O sea, me acuerdo muy bien porque fue coincidencialmente en esa circunstancia. Fui al sistema de salud y obviamente tuve una cita en una clínica sin cita. Un walk-in, cuando había los walk-in, porque ahorita ya son con cita. Y tuve la fortuna de que me medicaron unos antibióticos muy fuertes que me permitieron me mojararme en dos o tres días, pero pasó. Tuviste que posponer. Sí, no, tuve que posponer la actividad. Oye, pero entonces, hablando de ese tema, Luis, no sé, para ir terminando y concretando, ¿qué nos puedes recomendar? Porque yo tengo varios tips que he dado a las familias que llegan acá. Le dije, señor, si usted está enfermo o su hijo está enfermo, ¿para qué se va a las urgencias, señor? ¿Usted piensa que le van a resolver el problema? Posiblemente no, porque es prioridad cuatro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? En lo personal, lo que me funciona mucho, agarrar el 811. Es una maravilla. Ya lo voy a decir, entonces, lo primero es que si se trata de algo de prevención, está el CLSC, Centro Local de Salud Comunitaria, que los hay en todos los barrios de Quebec. Y en todos los pueblos. Ese es regido por puras enfermeras, ¿no? Enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, ahí hay un cuerpo de profesionales. Allí es todo lo que tiene que ver con prevención y promoción, seguimiento al embarazo, las vacunas, pruebas de sangre, unas cosas, y es atención, servicio psicosocial, o sí, etcétera, etcétera. O sea, que alguien está deprimido, se va para allá. Sí, usted primero debería hablar con una enfermera o una trabajar social, un psicólogo, y ahí le van a proponer un plan de tratamiento. ¿Hay necesitas maladie también? ¿Para el psicólogo necesitas una maladie? No. En el CLSC, algunos servicios no necesitan maladie. Algunos servicios como las vacunas u otras cosas son para todo el mundo sin ningún tipo de distinción. Eso es lo primero. Lo segundo, si yo estoy enfermo pero no es grave ni es una urgencia, pues entonces tengo dos posibilidades. O voy y pido una cita médica en un consultorio médico. Si ya tengo un médico de familia, pues voy a tener un tratamiento, voy a obtener la cita más rápido. Si no lo tengo, me va a tocar esperar. Pero mientras espero la una o la otra, también puedo llamar al 811, y ahí le van a hacer aún un seguimiento médico. Le pueden prescribir medicamentos o le pueden decir, no, para esto es mejor que también se vaya a una clínica. Incluso ellos en el sistema le pueden conseguir una cita. Exacto, o sea, que no necesitas estar buscando. Pero hay otra, uno puede incluso ir a pedir consejo a la farmacia. El farmaceuta también tiene la potestad de dar consejos. Pero no te puede dar medicamentos over the counter. Solamente los de medicamentos que ya están prescritos, él puede volver a renovar la prescripción. Pero puede tener consejo. O sea, si la persona no puede llamar o hay una farmacia más cerca donde el farmaceuta habla la lengua suya porque todos son de inmigrantes en su gran mayoría o hablan otra lengua, pues eso le puede convenir, lo que sea. Y lo último, ¿por qué tenemos un problema de los médicos de familia? Y termino con esto, porque mire, la medicina general es el primer escalón en el mundo de la medicina. Y todos los que se gradúan de medicina, muchos y su gran mayoría no quieren quedarse de médicos generales, se especializan. Todo el mundo quiere ser alguna área mejor pagada. Eso es aumento en su ingreso, en muchas cosas. Entonces, el número de médicos generales que salen empieza siempre a disminuir porque esos médicos generales empiezan a especializarse y esos médicos generales ya no pueden ser un médico de familia porque ya empezó a ser el optómetra, el dentista, ya empezó a ser el cardiólogo. Ellos ya están en otra cosa que es una segunda instancia. ¿Cierto? Eso es una cosa que de pronto la gente no sabe, que tenemos muy pocas personas formadas como médicos generales y bueno, y también el acceso de los otros médicos que tienen, que eso yo lo hablamos. ¿Y es que es obligatorio tener un médico general? No es obligatorio, es una ayuda, pero si no la tiene, usted también puede tener una cita en un rango de las 24, 36 horas, etcétera. Entonces, repito, el CLC para prevención, promoción, las urgencias, si es urgencia realmente, sino una cita médica con el médico de familia o en un grupo de médicos de familia, pero también el 811 que es súper eficaz, súper eficaz, o también un consejo con el farmacéutico porque ellos tienen esa potestad también. Bueno, ¿te fue bien o no te fue bien? No, yo le dije que sí, sí me fue bien. Tuve mi cita, me medicaron y pues los medicamentos sirvieron demasiado. Claro, porque le dieron antibiótico por esa fe, pero espérate, es algo que también yo venía de México, oye, pues en la farmacia aquí te ponen de adelante un antibiótico, no, póngase esta medicina y ya, aquí está, como es un reglamentado de la ecuación de los fármacos, que está muy, muy controlado, entonces no es fácil también tener ese acceso que es otro choque cultural porque uno se automedica y que no es, aquí no es accesible para eso. Pues quedaron muchas preguntas al aire así que vas a tener que volver a regresar, pero si alguien te quiere, tienes redes sociales, algo que te quieran contactar, alguien en tu teléfono. No, pues ahí está el 811. Ahí tú me contestas desde el 811. No, soy muy activo en Twitter, ahora se llama X, y en TikTok, entonces me pueden encontrar en los dos como Richie Botero, la segunda es una Y, R-I-C-H-Y, Botero, y ya, con eso puedo, por ahí estoy muy, promocionando mis videos de cosas que hablo sobre la inmigración, sobre la realidad actual, sobre la política, sobre la economía, sobre los inmigrantes. Ah, ya sabemos ahora porque dicen que vénganse fácil. Sí, tú eres de los que vénganse a Canadá, no es fácil. Para nada, soy, me gusta compartir el conocimiento, me gusta ayudar a educar a la gente, sensibilizarla, y siempre estoy al lado de las causas de la gente. Pero mira, en temas de migración yo siempre digo sigan a los expertos. Y hablando de expertos, si alguien quiere venir a Canadá, ¿cómo le hace, señor Hernández? ¿Cómo lo pueden contactar para venir a este hermoso país de la hoja de maple? Bueno, antes de pensar venir y emigrar, obvio que es importante saber las causas como un doctor, ¿verdad? Más o menos su análisis, porque algunos se vienen solamente por la cuestión temporal, ¿no? Voy a chambear y me regreso, voy a sacar una platica y la envío a la familia. Y en muchos de los casos, como tú lo sabes muy bien, hay que pensar a largo plazo porque al final de la historia pues va a tener un beneficio si es que se queda como permanente. Entonces, tenemos que ver cuáles son sus perfiles y esa evaluación muchas ocasiones la hacemos gratuita. Tenemos una sección en la cual me va su pregunta y le respondo de manera general. No es un consejo, pero doy un lineamiento. Ahora, si ya quiere sentarse con nosotros, pues tenemos tres servicios. Sea uno, que le hagamos una evaluación en papel, que se lo entregamos escrito, no es muy costosa. La segunda es una cita que pueda sacar conmigo y hablamos o con otro consultor o otro abogado porque trabajamos con un equipo de abogados y consultores. O si tiene una urgencia, también tenemos urgencias. 811 también tienes. 811 tengo, pero saque su tarjeta Mastercard y la tenemos mañana. Entonces, ¿por qué no nos hemos encontrado casos de urgencia, cuestiones de deportación, cuestiones de personas que están en el... Ah, es el sábado que te hablé para lo... Eran unas personas de gobierno que venían y no tenían ni sueta. Imagínate. Al final les llegó, pero no sabían qué onda. Y para eso agarró el 811 de 6 canales y me habló de qué año. 811 Jesús Hernández. Bueno, no, lo importante es primero que usted sepa, como dice aquí el señor Botero, informarse, madure su proyecto y ahí ya nosotros podemos comenzar a sondear porque muchas ocasiones, también te quiero decir, no sabe ni siquiera cuál es el programa porque tienen que ver primero su necesidad. Algunos quieren venir a trabajar, pero señora, acabo de hablar con el micrófono abierto, pues ella es educadora, no habla ni inglés ni francés, pero no trabaja como educadora, trabaja como gerente de un poquito de todo, de una tienda online, entonces dije, ¿de dónde quiere que la acomodemos para trabajar? Dice, ya hice mi hoja de vida y pagué a un, que me dijeron que como el estilo canadiense, señora, está bien, pero las demandas importantes son en el área de la construcción, no está, en el área de la salud, no está, en el área de la educación, no está, pero señora, posiblemente la contraten un día, pero no creo que sea rápido. Entonces hay que saberles también decirles claramente cuál podría ser el mejor camino y para eso hay que hacer, obvio que todos necesitan trabajo, si las estrellas se alinean como tengo inglés, tengo informática y tengo ya una especialidad en algo de la nube, pues bueno, ya le va a ser más fácil, entonces esa es la parte de cohesión del trabajo y lo ofrecemos todos, vamos a sacar un nuevo webinar hablando sobre eso, precisamente vamos a hablar de un programa de podcast, ¿verdad? De empleo, para decirles claramente cuáles son los... Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya lo vimos. En ese programa, ¿qué pasó? En ese programa que vieron, que vieron, una semana o dos. Ahí hablamos. ¿Estamos en el futuro? Estamos en el futuro, claro. El tiempo es una ilusión para nosotros, saltamos de adelante para atrás. Pero bueno, lo importante es que hay un servicio que le podemos apoyar, obvio que somos consultores certificados y reglamentados y le vamos a pasar nuestra experiencia para poderle hacer. Pero entonces, a ver, si te quieren para hacer una evaluación de cómo están sus perfiles, ¿dónde te contactan? Ah, puede ser todo en seicanadá.com. Ahí tenemos, perdón, los precios de los perfiles de las evaluaciones, sí, o también puede... Eso es lo más importante, primero saber dónde estás parado. Efectivamente, entonces para ello tenemos agentes, nuestra profesión nos permite tener unos agentes reglamentados quienes ellos solamente van a pasarnos toda la información y nosotros nos ocuparemos de darles el mensaje por medio de ellos y no necesitan pagar una entrevista, esas son gratuitas, solamente en general. Oye, y la otra, fíjate, algo bien importante, toda la gente que está aquí que nos escucha, que están en proceso de refugio o están en algún proceso y lo están haciendo solos, ¿cómo los puede acompañarse ahí? En ese caso, sea que se encuentren acá y están en proceso de refugio, tenemos un equipo también especializado de intérpretes porque lo más importante es saber cómo presentar tu caso. No es el problema que tienes porque nunca te van a aceptar por tu problema de refugio. Te van a aceptar si es que estás dentro del cuadrito de la definición, no estamos hablando como las enfermeras en el horario de atención, pero si estás en el cuadrito de la definición que es realmente por la cuestión del fundamento del artículo 1697 que también lo tenemos uno de los excelentes programas, ¿verdad? Que ha tenido millones de visitas de refugio en la cual decimos claramente el señor no es la pena que nos tiene que contar que hay una segunda vuelta. Sí, cabe ser una segunda más una actualización, sino es más bien sobre el fundamento, es decir, qué es lo que ocasionó eso y sobre todo es lo que usted ve y piensa porque protegen a usted, no a las circunstancias del país. Entonces, bueno, ahí les damos varios tips y si tenemos una buena evaluación podemos pasar con un abogado para que lo representemos. ¿Y dónde te encuentras? En www.saycanada.com Ahí está esa información. Facebook. Facebook. En Say Canada también en el Facebook y tenemos un grupo de WhatsApp en la cual yo doy tips cómo prepararse. Lo vamos a poner en la descripción. Un grupo de WhatsApp en la cual usted puede inscribirse y ahí si yo hablo más abiertamente, yo me explayo, ahí me consultaron apenas oye si voy a llegar por la frontera, por Búfalo, cómo voy a hacerle. Ok, le doy un alineamiento y le digo exactamente lo que va a pasar y cuál es su situación. Pero bueno, estamos tratando también con varios latinos, tratando de ayudar a las personas a darles una información lo más credible y si ya quiere una consulta especializada pues ahí nos pueden encontrar para poderles dar. Aquí están sus redes sociales para que también no se pierdan los ahí responde que aquí Jesús hace las respuestas muy puntuales a sus preguntas que sean puntuales sobre todo. Pues oye Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Jesús, como siempre, es un placer estar contigo y pues nada, despídete, despídete. Me estoy despidiendo pero antes que nada quiero agradecer también a Ricardo y que nos diga nada más un tip, una última recomendación porque me faltó algo porque varios faltaron muchas pero ya estamos con el tiempo. Se lo tengo. La última, los que viven fuera de la ciudad de Montreal que muchos llegan a vivir en las regiones ellos, ¿qué servicio tienen? ¿Solamente el CLC? ¿Cómo está esto? También tienen, o sea, cada territorio, Quebec está dividida como en 17 territorios de la prestación del servicio de salud y cada uno de sus territorios tiene unas instalaciones comenzando por el CLC que es local en un barrio pero si es una región rural pues va a tener, no va a estar pues en, va a estar un poco lejos pero también hay centros hospitalarios, centros de readaptación, o sea, siempre va a haber un establecimiento de salud de primero o de segundo nivel que va a responder a ese problema. Si ya es una situación más compleja pues evidentemente la persona debe ser trasladada a un centro urbano muchísimo más grande pero no olvidemos que esta provincia tiene tres o cuatro ciudades grandes y el resto es regiones, pero hay varias ciudades que tienen hospitales y todo. Sí, sí, las grandes ciudades tienen, 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 pero mira, definitivamente tienes que volver a regresar. El último tip, ese sí es mío, no, no, el tip, exacto, díme nuestra experiencia. Si usted va a ir, ¿conozco a un doctor que le paguemos? No, si usted debe ir a una urgencia porque cree que necesita ir a una urgencia, ponga en internet estado de las salas de urgencia en Montreal y le salió una página, esa es la primera opción y le salen todos los hospitales y le sale la lista de todas las salas de urgencia con un porcentaje de su capacidad. La mayoría están en rojo, o sea, más de 100%. Le van a decir cuánto es el tiempo de espera de la última hora, se actualiza cada hora y le dice el tiempo de espera es de 3, 4, 5 horas. Le va a decir cuál es el número de personas que ya están en triage, ya le va a decir, en triage, le va a decir cuál es el número de personas que están en una camilla, o sea, que ya los están atendiendo. Tiene toda una estadística y con eso usted puede decir, bueno, voy a llamar a los 811 porque aquí no hay. No creo que... O puede contar con suerte que es un hospital que está cerca de usted y usted dice, vale la pena porque necesito ir y allí ya más o menos lo sé. No recuerdo bien la dirección pero es... Aquí la investigo y la pongo. Simplemente escribir, googlear, tiempo de espera en las urgencias en Montreal y eso ya... En Quebec, en Quebec porque le salen todas las ciudades y le salen todos los centros hospitalarios donde hay urgencias. Excelente. Excelente, muy bien. Pues ya está. Oigan, pues muchísimas gracias por haber estado. No, ya es tarde. Pero la conclusión, ¿sirve el sistema de salud? Sí, sirve el sistema de salud, nada más hay que saberte mover. Como todo en esta vida, nada más hay que saberlo mover. ¿Vale la pena venirse a Canadá por eso o no vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Que hay gente formada y que trabaja por esto y que con todas las dificultades pues esta es el bienestar y la vida de la gente. Guárdatelo porque vas a tener que regresar. Faltaron un montón de preguntas. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay mi yuyo, aquí hay plata para eso. Hay inversión. Quedaron muchas anécdotas al aire y lo que pasa es que por tiempos de los episodios y todo, pues nos falta tiempo para platicar. Hay que hacer una segunda vuelta definitivamente. Para saber más detalles y prácticos sobre todo qué soluciones damos en ciertos casos con los niños, las mujeres embarazadas, etcétera. Sería algo bueno saberlo. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Ricardo. Perdón por tenerte que cortar. Siento feo. Ya está. Ya está. Ya dimos la primera parte. Ya está. Primera parte, segunda parte, muy pronto. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por primero, por aguantar las vacaciones que nos tomamos y segundo, por habernos sintonizado de nueva cuenta. Les mando muchos besitos. Ya saben que los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bienvenido. ¡Gracias por ver!